¡Vámonos a jugar! ¡Qué grotesca imagen! ¡Qué buen perreo! ¡Como de anciano! ¡Qué buen perreo! ¡Qué sexy eres! ¡Buen perreo tipo burro batraki! ¡Échale, échale! ¡Viejito, échale! ¡No le cambie, no le cambie, porfa! ¡Denos chance! ¡Vámonos! ¡Vámonos, fíjate bien! ¡El esterno, la usurpadora! Un atentado, como lo dijiste hace rato, que nos ha impactado. ¡Vamos a ver! ¡Madre mía! ¡Santa de Guadalupe! ¿Vieron? ¡Dios mío! ¡Inspastantes! ¡Díganme! ¡Ay, no! ¡Ah, no! ¡Cintura! ¡Cintura! ¡Díganme! ¡Cintura! ¡Cintura! ¡Cuántas! 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 ¡No! ¡No, no! ¡Cuántas! ¡Cuántas! ¡¿Qué?! ¡Ya, yo le prendo! ¡A ver! ¡Va, va, va! ¡Díganme! ¡Cuántas! ¡Cuántas! ¡Quítale la mano tú! ¡No, tú, tú, tú! ¡Cuántas personas se vi en el puerto! ¡Ah! En el puerto que donde hay, pues, yo la vi, porque estaba el señor que estaba así, ¿no? De vinocular. Y luego llegó el otro que le... ¡Y lo desmayó! ¡Díganme! ¿Quién sigue? ¡Yo! ¡Negro contra el Britz! ¡Venga! ¡Negretz! ¡Negretz! ¡Mi hermano! ¡A ver, Perreo! ¡Perreo! ¡Ay, mi cintura! ¡Eso! ¡Sale en la danza del viejito! ¡Eso! ¡Es por partes! ¡Qué incómodo momento! ¡Qué incómodo momento! ¡Mejor les pregunto! ¡Más bien les digo! En el inicio de Alma de Ángel, ¿qué se siente que se te meta? ¿Nurka? Pues... Como Paco no se da cuenta, pero sí, se mete y luego me escupe por ahí. ¡Oh! ¿Te fombeó? ¡Tuvo fuerte! ¡Aquí ya le gustó! ¡Avienta mi cuerpo por ahí! Bueno, pues... ¿Fombleó? Pues este, no sé qué preguntarle. ¿A quién estás escupido? A ver, vamos a verla. ¡Se sale del cuerpo de Paco! ¡A ver! ¡A ver! ¡Ah! 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 ¿Estás bien? Sí, sí. ¿Tú? ¡Eh! ¡Sí! ¡Me fui! ¡Ya me voy a mover a mi casa! ¡Ya me voy y traigo la cruda dentro! ¡Me voy y traigo la cruda dentro! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me entró la cruda! ¡Por cierto, Negrito! ¡Ah! ¡Negrito! ¡Muy bien, eh! ¡Ah! ¡Que no! Estoy felicitando que maravillosamente porque eres tú, me gusta mucho tu serie. ¡Porque soy yo! ¡No, la verdad! Eres muy tú. Porque si no fueras tú, pues no. Pues no. Pues no. ¡Está muy natural! ¡Tú, es tu! Yo te entiendo, amigo, gracias. Y además, sabes que te amo. Lo que quiso decir es eso, que eras muy natural. Naturalito, ¿no? Muy sabroso, porque la comedia... Dígame, por favor, porque la comedia te va a dar clases de comedia. Él me enseñó a mí cuando hice la serie. Ay, tú le enseñaste a él. Y le aprendí también, que ahora yo le puedo decir. ¡Claro! ¿Aprendiste? ¡Ah! Dígame, por favor, ¿qué color? ¿De qué color burro? Sí. ¡Es la base de la lampada! Tres, dos, uno... No, roja. ¿Qué? Roja. No, rosa. ¡Esto es roja! ¿Ya acabamos? Ganó el equipo de la Lega Renze. Tres, cero, ¿eh? No, dos, cero. Dos, cero, burro. ¡Descienda, nescienda! Oiga, vámonos con el señor. Esto es serio. Lalo Salazar. Tres, cero, burro. Vive hoy, hoy, hoy. Ríe hoy, hoy, hoy. Canta hoy, hoy, hoy. Porque vida solo hay una. Vive hoy, hoy, hoy. Sueña hoy, hoy, hoy. Baila hoy, hoy, hoy. Mueve rico tu cintura.